Venga, venga Agua mala, no me pica, no me pica Agua mala, no me pica, no me pica Flotando sin dirección, tranquilo en su ambiente Sin preocupación, que se lo lleva la corriente El agua mala, consumiendo todo lo que se encuentra Sin respeto, sin consideración Ten cuidado que te pica, te pica Agua mala, no me pica, no me pica Agua mala, no me pica, no me pica Le falta sangre, columna y cerebro Y no tiene corazón Si por casualidad se te toca Te vas a sentir un gran picazón Oiga, me hago a mala Sangra de esa aguantría Escucha la voz de la gente Y vas a dar con tanta picardía Le digo yo Agua mala, no me pica, no me pica Agua mala, que no me pica, no me pica Agua mala, que no te pica ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!